Etapa 7 del Giro de Italia, esta vez con una salida espectacular desde la ciudad de Piso hasta Praia Mare, 159 kilómetros una ruta especial para Sprinter, una ruta plana, bienvenidos al resumen Después de la espectacular etapa que vivimos el día anterior donde tuvimos esa ruta de montaña en el monte Etna llega a tiempo de los Sprinter, una ruta espectacular, una ruta plana donde tuvimos grandes sorpresas en el transcurso de esta etapa donde tuvimos como ganador al irlandés St. Bennett del Borjas Grove se llevó su primera victoria en un gran tour a la edad de 27 años y veíamos como estos ciclistas estaban dándole muy fuerte a su bicicleta dándole a todo pedal en esta ruta llana a borde del mar entonces iban como un outage volador en estos caballitos de carbono él y Viviani tomó la rueda de St. Bennett donde le pasó muchas veces, lo adelantaba, se la atrasaba hasta que llegaron ya a los últimos kilómetros de esta ruta plana donde nada más y nada menos que St. Bennett del Borjas Grove se llevó como tal esta victoria para el equipo una victoria espectacular con un Sprinter de primera subo muy cerca a Elia Viviani esa ruta se la quitó mejor dicho por unos segundos en unas estadísticas pues vemos que Irlanda vuelve a ganar nuevamente un giro con St. Bennett desde 1987 no lo lograba St. Bennett tiene 159 kilómetros lo realizó como tal en 3 horas 45 minutos y 27 segundos vemos aquí la clasificación en segundo lugar Elia Viviani tercero a Nicolo Bonifacio en la clasificación general Simon Yates de primer lugar Tom Zumolan en segundo lugar y Esteban Chávez el colombiano a 26 segundos esta como tal es la etapa que vivimos hoy una etapa espectacular, una etapa digna para Sprinter de primera es una etapa donde también tenemos un descanso ya que veníamos como tal de vivir una etapa de alta montaña esta es amigos la clasificación entonces como va este giro de Italia en la etapa número 7 como la clasificación de como quedó esta etapa y vemos ahora la clasificación general compartan este video amigos somos DeportLive